Así es como tan solo estamos pasando a la siguiente lucha de esta noche Mi buen Alex y que más a mi lado derecho nos está acompañando Buen Hoss, Hoss Daniels Muchas gracias Israel Vara, pero vamos a inmediatamente Esas patadas encascadas en Osiris Inmediatamente la amenaza con ese rechazo No la consigue, vemos el nuevo Aeroxin Impulsándose con esas pinzas de Osiris Oye, ahora sí que estamos viendo que esta lucha Está llegando muy veloz, está llegando muy rápida Atención por parte de Demen Stream Ahí atacando hacia el mismo Aeroxin Mi buen Alex Así es, dos gladiadores de zona 23 Con dos de aquí de la Roberto Paz Esperamos una gran contienda de esos cuatro extremos De aquí de México Y venga sus patadas de Demencia contra Demen Stream Y ahí estamos viendo a Osiris Llegando con esas tijeras Desde lo más alto al cuadrilátero Hacia Demencia Atención porque está amenazando Y sale por encima de la tercera cuerda Tope con hilo Así es Y se prepara, se prepara el Aeroxin ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vuelo Prepara, dos, tres motores ¡Pum! Patada, patada de Osiris Hacia Aeroxin Increíble patada Hasta acá zumbó, zumbó duro Zumbó duro, israelí Sí, ahí lo estamos yendo Oye, cuidado porque tenemos un invitado Ya llegó tu hijo, mi huecos No, no es posible No es mi hijo Pero está tapando la cámara ¿Cómo y qué? Pero vamos a ver inmediatamente El tremendo sillazo que le dan El mismo Demon Extreme Al mismo Aeroxin Pero recordar que viene Cyber Black en contra de Demencia Próximamente en Zona 23 Aquí en Guajajara Pero vamos a ver qué va a pasar con esta lucha Vamos a ver inmediatamente Cómo es Demon Extreme Y vemos otro sillazo El mismo de Osiris Al mismo de Demencia Mientras tanto Parece que los mismos de Zona 23 Esos luchadores Que ya lo mismo Visto allá en Ciudad de México Hoy están enfrentando Y sí golpeando Este sillazo Y ahí va una vez más Ahí va Un muchacho muy educado Muy buen cosa ¿Así lo educaste? No, creo que no Ese hijo de Misa O el hijo del Mauricio Que se ponga en paz ya Que se ponga en paz Pero oye, oye, cuidado El muchacho es niño Es un niño Es un niño Es pasable Es pasable No pasa nada Pero ahora sí Enfocándonos en la misma lucha Mi buen Mi buen Alex Estamos viendo este reto De raquetazos Ómala, no Pues están andando bien duro La verdad Suenan y Zumba Los fiches raquetazos Y la neta Ómala Suelo Suelo Zumba con suelo Ese suplex Hace el suelo Y acá de este lado Se están pegando Los sillazos ¿Qué onda? Ahí ya se está Descontrolando la lucha Mi reacciona Pero mientras tanto Vamos a ver ¿Qué va a pasar con esta lucha? Vemos que El mismo Demenestrin Está levantando una silla Están tratando de levantar la silla Y es la energía que se vive Pues en una zona 23 Oye, oye La energía que Está invadiendo De la zona 23 A la arena Roberto Paz Y ve rápidamente Como Aerostream Oye, cuidado Con este saque de bandera Que le están dando Esa pata de barrida Ahí está lleno Osiris 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 con sus potas En cascada Sacando del cuadrilátero Aerostream Así es Se prepara Osiris Parece que va a preparar Otro vuelo Un vuelo Increíble Vuela 3, 2, 1 Increíble vuelo Mi buen Irra Se están dando con todo Impresionante Lo que estamos viendo Me estoy emocionado Mucho Alex Israel Bala Vamos Como lo lanza Una vez más Ahí contra las sillas Impresionante Oye Por parte de Demonstream Le está demostrando Quien es el más extremo En esta noche Le está demostrando Quien es el que manda Aerostream Así es Parece que están dando con duro Nos están dando el respeto Hay duro Hay lucha Hay lucha extrema Mi buen Israel Aquí es Y lo estamos viendo claramente Como tan solo Demonstream El mismo hombre Que no le tiene miedo a nada Que no tiene miedo a solo Oye Que traquetazo Que acabamos de ver Osiris Que le responde Aerostream Que le hace segunda El toma y daca Toma y daca Esta lucha Ahí lo estamos viendo claramente Oye Oye Muy buen Oye Recordar que Aerostream Fue el último campeón De los poros del mal En su momento Pero vamos a ver Inmediatamente Como el mismo Sir está regresando Está regresando Al mismo Aerostream En el filo El paris Lo vao Lo vao Y no lo creo Duro Duro Contra el suelo Mi buen Iran Así es Muy buen Si creo que si Mientras tanto Vamos a ver Que va a pasar Con esta lucha Se está tratando De descontrolar Y vamos a ver Mientras tanto Como lanzan Del otro lado El Demencia El nuevo Demencia Creo que hay Demasiadas Sangos De imágenes De todos lados No se ni siquiera Para donde voltear Alex No 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 Está increíble Están duros Los sillazos Hay lucha extrema Aquí Claro que si Osiris Que va a hacer Se prepara 3 2 1 Que golpe Que golpe Que golpe Que estamos viendo Que traigan Ambulancia Que traigan Algo más Porque esto Ya se está descontrolado Mientras tanto Vemos la imagen Por allá Como el nuevo Demencia Prepara el sillazo Directamente ahí En el suelo Para Demen Stream Pero mientras tanto Vamos a ver El caso de Osiris Parece que hay Cada cara Frente a frente Conecta con ese rechazo Vuelve a dar con ese rechazo Una y otra vez Parece que ahora si Vamos a ver Que va a aguantar más Si Osiris Vuelve una Demencia Que se tambalea Se tambalea Se tambalea Lo estamos viendo Oye cuidado Porque allá al fondo Lo estamos viendo Es raquetazos Esos golpes Que se están dando Demencia Hacia el mismo Osiris Muy bien Alex Así es Intercambio de palabras Intercambio de golpes Intercambio de todo Un poco Hay lucha Hay lucha Que hay lucha Esta prendida toda la arena Mi amigo Y hay lucha Así es Muy bien Alex Y oye oye Que estamos viendo Cuidado Cuidado Porque las sillas El cronchón Lo estamos escuchando Oye creo que Esto se ha llevado Hacia abajo Al cuadrado Tienen que regresar Bueno ya regresaron Mientras tanto Oye Por allá Y así se lanzó Buenas batallas Voladoras Impresionante Ahora Le estrella en el sillazo Osiris a Demencia Ya no sepa Onde voltear Todo está bueno Demencia Que le está regresando Ese sillazo Osiris Osiris Con ese raquetazo Alex Ahora si Este duelo Que está sacando chismas Que está sacando fuego Eso Golpes que estamos viendo Ahora si que lo está esperando Estos batallas en cascada Hacia el mismo Demencia Tomando la ventaja Inicia el contrao Uno Dos Solamente dos Alex Solamente dos Solamente dos La arena está que arde De bote en bote Como dice la canción Mi buen ira Duro que se están dando Y estamos viendo Como el público Está siendo apoyado Apoya a Aerostream Y lo trata de ver Inmediatamente Vamos a ver Que sucede Otra Filomena Que lo conecta Al mismo Sire Pero vamos a ver El mismo Demencia Contra Demenestream El caso de este Pues ya está muy prendido Vamos a ver Que va a suceder El mismo Demenestream Está pidiendo silla La Aerostream Lo está motivando Al mismo Demencia Parece que las sillas Se van a tratar de llevar Pues en la culminación De esta lucha Y ahora si Vamos a ver La experiencia Contra la juventud Demenestream Contra el mismo Demencia Ahí estamos viendo Como estos dos hombres Se encuentran Totalmente enfrente La Filomena Que le acaba de conectar Demencia Hace Demenestream Ahí lo está llamando Al juego de cuerdas Lo carga Al estilo de bomberos Lo lleva hasta la silla Mi buen Alex ¿Quién está el conteo? Uno Impacto Uno Dos Nada Llega el AeroStream Llega el AeroStream Llega el AeroStream Aquí a intervenir El conteo de tres Y algo va para parar La sillita Venga para acá Póngase para Que ahí le va El impacto El cruncho Que le acaba de dar Hace el mismo AeroStream Oye que es eso ¿Qué es eso Hoss No Es el bolo ¿Qué es? No las tachuelas Que está Arrebatando Ese sonido Me hace Arrebatar energía Lucha extrema Quiere salir a la cámara Mauricio Pero Mauricio Tiene a su hijo acá abajo Oye que cuidas Que cuidas a tu chamaco Mauricio Cuídalo Sí que lo cuido Que lo cuide Oye Alex Vamos a ver como Demen Estrid Está tratando de cargar Demencia Así es mi buen No no Parece que está calentándose Lo va a preparar Sobre un powerbomb Demencia Demencia Cuidado 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 Sobre las tachuelas Ayayay Que dolor Uno Dos Y llega Osiris Con esa filomena Mi buen Josanes Lo estamos viendo Ahora si Lo está retando Le dice Vengase Vengase Lo está retando Pero vemos como La estrella ahí Se fue de largo Con esa patada Le acaba de dar Pero vamos a ver Como Y Osiris Lo vuelve a conectar Ahora si En el tendedero Osiris Oh no Las estacas Que le culmina Ahí en el pecho Que dolor Que dolor Alex Uy Que dolor Que dolor En la nuca Caen las tachuelas Engagadas sobre demencia Es increíble Que dolor Que dolor De las tachuelas Mi buen Y ahí estamos viendo Como Aerostream Está llegando Con mucha energía Está demostrando Que él no se achica Ante luchadores Afuera El mismo Osiris Oye cuidado Porque lo está cargando Nene Kuna Lo está llevando Rápidamente Josanes Tremendo Suplecho Lo que lo llevó Allí hacia la lona Pero vemos Como las tachuelas Han encajado En la espalda Osiris Y a aficionados Gritando lucha extrema No lo puedo creer El público Gritando lucha extrema Le está encantando De este tipo de lucha Y Demen Estre Importando El color de Barbie El color rosita Vamos a ver Que va a pasar Oye Está aportando Ese color Muy llamativo En esta noche Y atención Porque del mismo Demen Estre Lo está llevando Aerostream Esto dolor De extremos En esta noche Ahora sí Como tan solo Está esperando El terreno Lo está preparando Está sacando Las sillas Del cuadrilátero Lo está tomando El suple Sobre las tachuelas Sobre las tachuelas Y se retuerce De dolor Uno Dos Nada Nada Qué resistencia Qué resistencia Qué dolor Qué dolor Soportar las tachuelas Oye Oye Impresionante La tenacidad Que estamos viendo Por parte De Aerostream Vemos demasiada energía Entre ellos Vamos a ver Qué va a suceder Hombres que han derramado Tanta sangre Pues en una lucha extrema Hoy no hemos visto Tanta sangre Pero vamos a ver Qué va a suceder El público parece Que están satisfechos Como si fuera una lucha Llave contra llave O un estilo Strongzago Estilo de Hérido Pero vamos a ver Qué va a pasar De Aerostream Lo está tratando de llevar De esquina a esquina De costa a costa A verás Le da el pase Cuidadito Que cae ahí Y lo trata de llevar Cuidadito Parece que nada Parece que nada Al estilo bomberos Lo va a llevar Israel Cuidado Cuidado Solo que está encima Aerostream Que se queda bastante atrás De Aerostream Que le responde con esa patada Lo está cargando Al estilo bomberos Ve nomás Cómo le está dando Estos borranchinos Lo está maravillando Y lo lleva Al impacto Señores Qué impacto Hacia la silla Sale Así es Sobre la cama Del diablo Le volvieron a impactar A Aerostream Qué dolor Qué dolor Israel Y toma Oye Vegaso con si ya Super que están En la edad medieval Vegaso como espadas Se quita Demencia Tomala Qué duro Duro contra la pared Duro Duro Contra las cuerdas No hay pared Pero oye Oye Ahí lo estamos viendo Demencia Me descontrola La verdad estoy muy emocionado Yo mejor Duro contra el muro Me imagina Yo nada Haciendo otras cosas Pero vamos a ver Inmediatamente Qué va a suceder Lo trato de cargar ahí El vivo de Demencia Lo va a soltar Ahí Contra el silla No Que brutalidad Brutal Brutal Lo está luciendo Uno Dos Tres 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 Lo está luciendo Ale Se lleva la victoria A la arena A la arena Roberto Paz Me acordé hace años Pero a la arena Roberto Paz Se lleva la victoria Demencia Increíble Los gladiadores Esto es progresivo Va subiendo Y esperemos Más lucha de estas Así es Así es Y a todo el público Que nos está acompañando Muchísimas gracias Por estar aquí Sigan la transmisión Compartan la transmisión Dejen su like Y recuerden que aquí En Lucha Libre Salejón Se encuentra Lo mejor de lo mejor De Jalisco A sus alrededores Y ahí lo estamos viendo Como el público Está llevándose Dinerito Al cuadrilátero Así es Mi buen Israel Que no se pierda La costumbre De esta lucha Premiada Que se dieron Con todos Los grandes gladiadores De la lucha libre Mexicana Y al público Que nos está viendo El público La porra N de O Gritando Zona 23 Estamos A la espera Del micrófono Si es que ellos Desean hablar Por el micrófono Y estamos A la espera De nuestros compañeros A las entrevistas A todo el público Que se encuentra aquí A través de la transmisión De Lucha Libre Salejón No se despeguen De sus pantallas Porque en unos instantes más Vamos a continuar Con este gran evento Aquí En la arena Roberto Paz En la cuna De los independientes De los independientes De los independientes De los independientes para verles un mucho gusto romperse la madre con ustedes es un gusto un lugar porque aquí yo no quiero la zona 23 y yo no voy a testar si no pueden llegar a la zona zona llegarán de parte hay zona moradita pero que se espera y aquí nos vemos nos vemos a ver si para el juego que venimos tienen para esto y para más antes de verano antes de verano como lo esperan todos buenas noches son las de los 10 quieran o no quieran somos los primeros en lucha extrema y escucha vida arco iris vida arco iris vida arco iris no sabes no sabes lo que te espera de aquel lado esto es lo más bonito espero que estés preparado para ir a nuestra casa para decidirte como tú te mereces ah perro sentímanos no es nada no es la primera vez que nos enfrentamos y yo me voy a cargar de que tú y yo nos veamos en zona 23 para que vean esto no es nada cabrón buenas noches para mi para mi es un gusto volver volver a mi casa a la arena que se dio que hacer a la arena camiso grande cabrón muchas gracias por haber asistido a este bonito evento ven si siento no es la primera vez que nos enfrentamos en otras ocasiones y si lo quieres aquí o en zona 23 es la misma putiza que te voy a dar cabrón porque ya no soy el mismo el sprint de antes ahora vengo renovado wey otra 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 no nos esperemos para el 19 que te parece el 12 de agosto te voy a quitar esta pinche mugrosa máscara con promoción de chamangas el que se te olvidó esta fecha vamos en una lucha de chilangos contra Guadalajara y vas a ver luego te vas a quedar tu máscara y después después del 12 el 19 te voy a volver a romper tu madre wey ya lo dijo ya lo dijo y es correcto allá es el lado más extremo que hay es lo mejor de lucha extrema pero el mejor no está enterado ya fui dos veces dos veces y esas dos veces regresé con la gente aplaudiendo pero no hay pedo pero no hay pedo exactamente exactamente porque solo me iré viendo para la cara viene nuestra tierra y ahí me voy a prender contra el campeón contra el campeón pero a mí me encantaría con los huevos en la mano te digo me encantaría enfrentarme con usted allá allá en su casa en su casa porque usted se mete extreme sí pero yo soy el menos en el Guadalajara y allá vamos a ver quién está más con todos los ojos para que a nosotros vamos ya nos sigamos a la tele al igual el mejor es mejor es mejor es mejor es mejor hagan mucho hagan mucho grita mucho y de nuevo a lo mejor va a ser una cosa sin la maturada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! De débito, crédito o Paypal Pícale al botón de comprar Y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce Pero a ver mijos, espera Explícame, porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes, yo te explico Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro La membresía esencial es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre Y poder disfrutar de emojis Exclusivos para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos Acceso anticipados a videos nuevos Transmisiones en vivo totalmente exclusivas Y también Podrás disfrutar de todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal de Selegonce Hoy vienen a Guadalajara a dar cámaras de lucha libre Y hermanos, bueno, de lucha, seré más mejor límite ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!